Al menos tres mujeres, una de ellas una ciudadana francesa de 23 años, perdieron la vida tras resultar heridas de gravedad en un ataque con un artefacto explosivo ocurrido en un centro comercial en el norte de Bogotá, informaron hoy fuentes de emergencia de la capital colombiana. La clínica del Country indicó en un comunicado que Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Lady Paola Jaimes, de 31, fallecieron como consecuencia de las lesiones sufridas. Previamente el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, había informado de que una extranjera también perdió la vida a consecuencia del ataque, cuya autoría aún no ha sido determinada. La joven, muerta, es una joven francesa de 23 años, dijo Peñalosa, e indicó que prestaba un servicio social en un colegio de Bogotá. El burgomaestre agregó que de los 11 heridos tres están graves. El atentado ocurrió hacia las 5 hora local, 10 GMT, en los baños del segundo piso del centro comercial andino, en el norte de Bogotá. Este sábado, en la víspera de la celebración del Día del Padre en el país, los comercios anunciaron la jornada Bogotá despierta, por la cual se extendió hasta la medianoche el horario de atención en los centros comerciales capitalinos. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, señaló en su cuenta de Twitter que ordenó al director de la policía, general Jorge Hernando Nieto, dirigir investigación y mantenerme al tanto.